Esto es Boca Negra Rap, Boca Negra Rap Mr. Maggie, DJ Tony, de la Pase Loca Esto es Boca Negra Rap, venimos a matar, una vez más Vamos a empezar, vamos a cantar, vamos a rapear Ya, 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 salimos pa' la zona del terror Vamos a cantar sin temor, sin honor, sin rencor Somos Boca Negra de corazón, venimos a cantar con razón Yo soy el chamaquito de la calle, por algo vivo en el valle Para improvisado sin parar, a ver que lo mate Y se ponga rojo como un tomate, yo Yo soy el de la vieja escuela, aquí te falta una escalera De tanto hablar, se me sale la hueldera Voy a meterte en la pulera, en primera o tercera Me aseguro que no te has visto, regresé de nuevo con la mente en cero Con tanta marihuana, entre mi cabeza soy con cero Se cree el más pendejo, mi bana me llama Dice que relajo, yo le creo, pero con un poco más de reflejo Me siento como un viejo, todas las ganancias yo manejo Yo manejo, todas las ganancias yo manejo Mi barrio Boca Negra, aquí se mueve en primera El que se va pa' segunda, me metemos la pulera Barrio Boca Negra, sale en primera y si sale sin segunda te metemos con fulera Como metralleta, la misma huevada, solo queremos que la bala entre tu cabeza Y tu corazón jamás vuelva a respirar, no te van a ayudar, no te van a ayudar Te van a llorar, porque tú eres un cantante 3, no se escucha ni en tu hogar, no se escucha ni en tu hogar Ya, esto es Bocanera Rap, venimos matar una vez más, no se escucha ni en tu hogar Ya, esto es bocanera rap Bo, bo, bocanera rap Bo, bo, bocanera rap Esto es bocanera rap Esto es bocanera rap Bocanera rap Ya, ya, Peter Mackey De la fase loca La ironía, la ironía Si va yo bocanera Si va yo bocanera Barrio 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 bocanera Si va yo bocanera Debe yo bocanera Debe yo bocanera Barrio bocanera Si va yo bocanera Si va yo bocanera Debe yo bocanera Debe yo bocanera Bocas Negra, aquí se mueve en primera, el que se va pa' segunda, me metemos la pulera. Barrio Bocas Negra, aquí se mueve en primera, el que se va pa' segunda, me metemos la pulera. Esto es Bocas Negra Rata, Bocas Negra Rata, Peter Maffi, DJ Tony. Que la paz es loca.